¡Aplausos! 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 Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a enfrentar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás Segura de lo que sientes Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás Más segura de lo que sientes Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!